¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. En este vídeo vamos a ver una trampa súper, súper agresiva que te va a dar unos resultados muy buenos en tus partidas porque la mayoría de tus rivales van a caer en ella. Esta trampa se da cuando jugamos D4 y te responden D5. Como podéis ver, estas dos jugadas son muy, pero que muy populares. Por lo tanto, podremos utilizar esta trampa en muchísimas ocasiones. ¿Cómo empieza esta trampa, Chester? Pues bien, en la segunda jugada regalamos el peón más importante que tenemos en nuestra posición. Chester, te has vuelto loco. Como siempre digo, sí, me he vuelto loco, pero esto funciona. Por lo tanto, aquí, ¿qué pasa si regalamos el peón más importante de nuestra partida en el ajedrez? ¿Qué pasa si lo capturan? Pues bien, aquí vamos a realizar una serie de movimientos para dejar a tu rival totalmente sin posibilidades a nada. Antes se estudió aquí la posibilidad de jugar F3, pero esto no era muy factible ya que no tenían la obligación de capturar, podían contragolpear con E5 y no parece la mejor opción. Así que se han desarrollado nuevas líneas con mejores opciones y por eso hago este vídeo totalmente brutal. ¿Qué vamos a hacer aquí primero entonces? Entonces desarrollaremos nuestro caballito a C3 atacando directamente este peón que si quieren mantener este peón de ventaja lo tendrán que defender. Es importante, sobre todo, no que memoricéis las jugadas, siempre os lo digo, sino que entendáis por qué hacemos cada jugada. Por eso son tan bonitos estos vídeos, porque podemos aprender muchísimo de cada uno de ellos. Lo más normal aquí es que te lo defiendan con caballo F6, ya que no querrán perder este peón y además lo pueden defender con un desarrollo totalmente normal. Y ahora sí, es nuestro turno y ahora es el turno de jugar F3. Ahora sí que funciona, F3. Lo más normal es que capturen y te voy a explicar por qué. Si no capturan, este peón lo vamos a capturar nosotros y nos quedaremos muchísimo mejor con un centro de peones y además habremos recuperado el peón que teníamos de menos. Por lo tanto aquí tienen que capturar y aquí se quedan con un peón de más esperando a que retomemos con el caballo y siga el desarrollo con un peón extra para ellos. Lo que pasa es que nosotros vamos a retomar este peón con la dama. Ahora estamos ya creando unas amenazas un poquito silenciosas, pero que nuestro rival tiene que estar muy atento porque ya tenemos una dama empezando a atacar. Vamos a valorar un momento la situación. Este peón ahora está totalmente en el aire, nos lo pueden capturar y además os diré otra cosa, nos lo deben capturar porque si no lo capturan nos quedamos simplemente con un peón de menos, lo defenderemos con alfile 3 y nuestra posición será muchísimo mejor porque tendremos el centro. Si consiguen capturar este peón, que de hecho es lo que tienen que hacer, las negras tienen dos peones de ventaja y parece que justifican más que de sobras la posición. Es verdad que nosotros tenemos vía libre para nuestros alfiles, pero nuestro rival tiene dos peones de más. Aquí parece que estemos bastante, bastante peón, pero nada más lejos de la realidad. Aquí están cayendo en nuestro terreno. Vamos a jugar ni más ni menos que alfile 3, como decíamos antes, atacando esta dama que se tiene que retirar. Como esta dama está en el centro del tablero, podemos optar, ya sabéis que los gambitos sacrifican peones para ganar iniciativa y ataque, pues de hecho aquí hemos regalado dos peones y estamos ganando un montón de iniciativa atacando la dama que se tiene que retirar y vamos a ver dónde se puede retirar. Una idea muy lógica que parece aquí de las negras y peligrosa es colocar la dama en B4. ¿Por qué? Porque nos está atacando este punto que no parece fácil de defender y además siempre se puede volver a retirar. Por lo tanto, aquí y en un futuro cuando nos teste alfil, aquí, por lo tanto parece una casilla muy segura. Así que vamos a valorar primero esta opción, dama B4 y cómo salimos de ella. Lo primero de todo que tenéis que saber es, vamos a enrocarnos, lo que parece un error garrafal y ahora os voy a explicar por qué. Seguramente muchos de vosotros ya veis por qué parece un error garrafal. Sí, defiende este peón de aquí, pero tiene una jugada muy buena que ahora veremos de parte de las negras. Primero valoramos rápidamente la posición. Tenemos el rey bajo seguridad, cosa que al rey de las piedras negras todavía le faltan unas cuantas jugadas para enrocarse. Ahora podemos sacar nuestros dos alfiles, cosa que nuestro rival solo puede uno y tiene la dama muy expuesta. Pero aquí, como podéis ver, las piedras negras tienen la jugada, no sé si la habéis encontrado, alfil G4 que parece súper fuerte. Nos atacan la dama y nos atacan la torre. Una clavada totalmente espectacular, que parece que no podemos salir de ella. Pero nosotros aquí tenemos una jugada totalmente inesperada, que es caballo B5 regalando la dama. Aquí nuestro rival se pensará que nos hemos vuelto locos porque estamos regalando la dama. Pero nada más lejos de la realidad, si nos capturan la dama, gracias a la torre del enroque, saltaríamos con el caballo a C7 y daríamos un jaque mate espectacular, porque la torre cortaría al rey. Por lo tanto, esta dama no se puede capturar. Tienen que intentar dar una vía, una escapatoria a este rey. Aquí lo más jugado es E5, para darle una escapatoria para arriba. No parece la mejor jugada, pero bueno, vamos a analizar cómo terminamos. Así nos da Cn5, ya que es la jugada más utilizada en este momento. Existe una jugada totalmente impresionante y te reto a que pauses el vídeo a ver si eres capaz de encontrarla. Porque es una jugada muy difícil de ver. Ya os digo yo, os adelanto que la primera es dar este jaque con el caballo. Y el rey, como esta columna está acordada, tiene que venirse sí o sí aquí. ¿Cómo podemos continuar? Esta es la jugada estrella, a ver si eres capaz de encontrarla. Pausa un momento el vídeo. De acuerdo, ahora te voy a decir cuál era la jugada totalmente increíble. Dama por peón, regalando la dama. Es prácticamente imposible que encontréis la jugada, pero si la habéis encontrado, eres un genio. ¿Cuál es el motivo de desviar esta dama? Estamos desviando esta dama, regalando la dama. El motivo es entrar ahora con este alfil a dar un jaque mate brutal. La dama desde aquí estaba defendiendo el punto, ahora ya no. Damos un jaque mate brutal, ya que este caballo cubre estas dos casillas. Daríamos un mate totalmente espectacular. ¿Estáis flipando con esta línea tan agresiva, no? Pues vamos a seguir viendo variantes porque es espectacular. Y ahora viene lo mejor. Primero, ya sabéis, regalamos el peón más importante de la posición. Aquí nuestro rival ya se estará pensando o que somos muy malos o que nos hemos vuelto locos. Así que vamos a seguir con la línea. Ya sabéis, F3 no, sino que caballo, C3. Acordaros, es más importante entender la posición y por qué hacemos cada cosa para poder aplicarlo en tus partidas que aprenderse los movimientos de memoria. Aunque si os los aprendéis, también podéis replicar literalmente lo que estamos haciendo aquí. Caballo, F6, defendiendo ahora este peón que tienen de más y nosotros ahora sí jugaremos F3. Nos tienen que cambiar porque si no se quedarán muchísimo peor y en vez de capturar con el caballo capturaremos con la dama para crear múltiples amenazas. Hemos dicho que este peón tiene que ser capturado porque si no se quedarán bastante peor en la posición. Seguimos con alfil E3 atacando una dama que se tiene que mover y vamos a seguir viendo qué pasa cuando vienen aquí porque hay más opciones. ¿Os acordáis, no? Cuando nos atacan aquí tenemos que enrocarnos dejando que nos claven la dama con la torre que parece que da mucho miedo pero no nos tenemos que preocupar porque esto es un error y te estoy enseñando cómo castigarlo. Vamos a ver, aquí estamos amenazando este salto de caballo como hemos dicho antes y hemos visto que E5 era un error porque dábamos jaque mate sacrificando la dama. Pero muchos de vosotros me diréis, oye Chester, no hace falta jugar E5 para parar este jaque mate. Puedo jugar caballo A6 y defiendo directamente este punto y no me puedes hacer nada. Pues sí que puedo. Aquí es importante capturar este peón. Vamos a capturar el peón de al lado atacando el caballo, atacando sobre todo la torre para dar jaque mate. Y ahora aquí nos pueden jugar esta jugada de aquí atacándonos la dama y con rayos X el caballo. Por lo tanto no podríamos comer, ya que nos comerían el caballo y además nos estarían atacando la torre. Pero sin embargo aquí tenemos una jugada totalmente magistral. Tenemos un jaque mate en dos jugadas. Venga va, que te invito a encontrarlo. Pausa el vídeo a ver si eres capaz. Y ahora sí voy a darte la solución. La solución brutal es dama por torre. Sacrificamos la dama con el objetivo de desviar la defensa del caballo. Y cuando nos capturen la dama, ahora sí saltamos con el caballo jaque mate. Porque la torre, como siempre, gracias al enroque largo, está defendiendo toda esta fila. Por lo tanto acabamos de comer aquí, ¿vale? Acabamos de comer aquí. Hemos visto que torre B8 no soluciona absolutamente nada. Ya que podemos sacrificar la dama para desviar la defensa y dar un jaque mate brutal. Por lo tanto tenemos que ver diferentes soluciones de las negras. Y parece que una de muy buena es colocar la dama por aquí intentando intercambiar las damas. Por lo tanto quedándose con ventaja. Y además defendiendo con rayos X esta torre de aquí. Antes de continuar con esta variante tan espectacular os tengo que dar las gracias. El canal está yendo más fuerte que nunca después del bache que nos ha pasado YouTube por encima. Gracias a todos vosotros. Así que si seguís con el apoyo de siempre os lo agradeceré para siempre. Un me gusta, un comentario, suscribirse. Todo me va bien. Así crecemos cada día más. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí, ¿cómo podemos actuar si nos defienden con la dama por aquí? Parece que está complicado. Pues bien, la respuesta correcta es comerse el caballo con la dama. ¿Por qué? Porque estamos eliminando la defensa directa y ahora sí estamos amenazando jaque mate. Por lo tanto las negras tienen que reaccionar. Pueden reaccionar de varias maneras. La más lógica es comerse el alfil con la dama porque además nos dan jaque y nos obligan a movernos. Ahora, si nos clavamos con la torre no nos iría bien porque ya esta torre prácticamente ya se quitaría de aquí porque podrían venir con la torre clavadas extremas. No todavía, pero sería peligroso para nosotros, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos que mover el rey tranquilamente y sí que es verdad que ahora nos podrían comer la torre o muchas otras cosas. Por ejemplo, vamos a ver si nos comen la torre. Si no nos la comen igualmente, ojo eh, malpensados en el chat. Si no nos la comen, no, ahora en serio, si no nos comen esa torre igualmente estamos ganados. Pero si nos la comen, todavía más. Porque vamos a jugar la dama por aquí, vamos a dar un jaque, si se mueve el rey vamos a entrar con la dama, podemos entrar por aquí. Y si se cubren exactamente igual, comemos la torre, jaque, y esto ya está totalmente perdido porque tienen que entregar el caballo. Vamos a comérnoslo, esta posición está totalmente ganada. Vamos a poner entonces la posición crítica, la voy a pasar un poquito rápido porque es que ya lo hemos visto muchas veces. Si no os ha quedado claro, podéis mirarlo un poquito para atrás en el tablero, f3, e por f3, dama por f3, dama por d4, y ahora alfil e3 atacando a esta dama. Volvemos a la posición crítica donde hemos estado estudiando qué pasa si la dama viene por aquí, pero qué pasa si viene la dama por aquí a intentarnos un cambio de damas, lo que parece que nos ponen bastantes problemas. Pues para ver esto lo vamos a ver en una partida real entre dos personajes muy fuertes, que ahora no recuerdo el nombre, la verdad, lo he estado buscando antes, pero no me acuerdo. Y esto es muy importante porque vamos a verlo en una partida de verdad, luego vosotros vais a estar jugando partidas de verdad contra gente real, por lo tanto tenemos que ver cómo se comporta la gente y es muy importante entender estos movimientos. Una vez nos ataca la dama no nos interesa cambiar, ya que en un gambito ya sabéis que no tenemos que regalar muchas piezas, si cambiamos las damas nos quedamos sin muchos motivos de ataque, por lo tanto la retiraremos tranquilamente a la casilla f2 y vamos a seguir el juego por parte de las piezas negras. Aquí las piezas negras buscaron como siempre intercambiar piezas, como nos atacan la dama y el caballo tenemos que cambiar, por lo tanto se cambiaron y ahora nos atacan este punto, aquí las piezas blancas enrocaron. Por lo tanto estamos siguiendo un plan bastante similar, aquí las piezas negras jugaron a 6 un poquito pasivas para intentar evitar este hack de aquí, lo que parece una buena jugada. Y aquí las piezas blancas jugaron caballo f3, ¿por qué jugaron caballo f3? Pues caballo f3 tiene una amenaza brutal ahora mismo, porque están amenazando saltar con el caballo, amenazar la dama y además con la descubierta atacar este punto de aquí, aprovechado por la columna. Por lo tanto las piezas negras aquí jugaron f6 sin pensarlo, para evitar estos saltos de caballo tan tan peligrosos. Aquí había una jugada muy interesante que era venir con la torre por aquí, amenazando a esta dama que estaba en el centro del tablero y aprovechamos para sacar nuestra torre, luego el alfil y luego doblar torres. Pero aquí en la partida se jugó alfil e3, también una buena jugada amenazando a una dama que se tenía que retirar y de hecho se retiró a la casilla a 4. ¿Por qué? Para atacar este punto de aquí. Aquí las piezas blancas jugaron una jugada demasiado pasiva que era a3 y aquí tenían una jugada que os voy a enseñar totalmente espectacular. Tenían esta jugada de aquí para venir con la dama intentando entrar por este punto y el rey aquí casi casi en pelotas no podría hacer prácticamente nada. Por lo tanto tendrían que cortar este paso con la jugada más lógica e5 y aquí existe un jaque mate en 5 jugadas totalmente espectacular que es prácticamente imposible de ver. Si queréis podéis parar el vídeo pero es muy difícil de ver y aquí os lo voy a enseñar. Sacrificamos el alfil por aquí. Atentos, qué maravilla, cómo nos gusta disfrutar de este tablero de madera, cómo nos gusta. Creo que es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Venir aquí con el alfil, es que es lo que os digo, en los otros canales la mayoría lo enseñan con el ordenador y no se disfruta tanto bajo mi parecer como aquí en un tablero real. La verdad, ver estos vídeos con un cafecito o con algo, la verdad es que me los miro hasta yo. Venimos aquí, que me voy por las ramas. Sacrificando el alfil, cuando nos comen entramos con la dama, jaque, el rey se tiene que ir. Ahora entramos con el alfil, jaque, el rey se tiene que ir y ahora sí rematamos con este jaque mate totalmente brutal con el caballo ya que no se puede comer por la clavada de la dama. Esto no fue lo que sucedió en la partida pero podría haber sucedido y era maravilloso, os lo quería enseñar porque era súper bonito. Por lo tanto volvemos a la partida donde se jugó A3 y se preparó las cosas un poquito mejor y un poquito sin jugársela tanto porque seguramente no había visto esta combinación. Así que vamos a continuar con la partida porque de verdad que fue también maravillosa. Como digo, aquí se jugó E3 y las negras siguieron con el caballo por aquí. Se dieron varios movimientos de desarrollo como pudieron ser primero de todo la dama, colocarla por aquí con la misma diagonal que la torre, se desarrolló el alfil y puso la otra torre en el centro también mirando sobre este punto de aquí. Se habían colocado las piezas de manera que querían darle un ataque brutal al rey enemigo que rápidamente se enroca para no estar aquí en el centro lo que parecía muy pero que muy peligroso. ¿Cómo continuó la partida? Pues bien, las piezas blancas lo que hicieron fue retirar el alfil un poquito para atrás, lo mismo que las negras para dar vía a este peón de E5 y poder desarrollar su otro alfil. Por lo tanto aquí las blancas se han colocado las piezas de una manera para poder reventar este enroque largo empezando con esta jugada de aquí. Dando un hacke brutal al rey que ahora existen dos maneras de continuar, moviendo el rey o jugando la jugada de E6. Dos jugadas muy lógicas pero las dos acaban exactamente igual. En la partida se jugó E6 así que vamos a ver cómo continuó el de las piezas blancas para poder reventar esta posición ya que es súper bonito. Si quieres pausar el vídeo, como siempre, y este ya es el último ejercicio que te dejo, puedes intentar resolver tú mismo este ejercicio. Ahí va. Las piezas blancas realizaron torre por peón, sacrificando la dama y sacrificando la torre. Y vamos a ver qué es espectacular. Primero, ¿qué pasa si nos comen la dama? Si nos comen la dama, simplemente venimos con la torre al final de todo. Jaque doble, no nos pueden comer la torre ni se pueden apartar el rey porque es jaque doble y el rey no puede ir a ningún sitio. Por lo tanto, si nos comen la dama, jaque mate a la siguiente jugada. Perdón, esto está aquí. Ahí está. Vamos a ver también qué pasa si se comen la torre, que es lo que pasó en la partida. Pues simplemente se comió el alfil, jaque, este rey se tiene que apartar y ahora sí sacrificamos la dama por la torre. Y cuando nos coman la dama, y cuando nos la coman, corre por caballo, jaque mate. Lo que nos da una lección totalmente brutal de que esta apertura, esta trampa tan agresiva, es muy poderosa. Y si sois jugadores de ataque, os va a gustar mucho ponerla en práctica. Si queréis, la podéis poner en práctica. Espero que os haya encantado este vídeo. Yo me lo he pasado súper bien, como siempre, con vosotros. Luego, mañana voy a estar leyendo todos vuestros comentarios, como hago siempre en el vídeo diario. Ya sabéis que un like me da muchísima fuerza para seguir subiendo vídeo diario. Y lo mismo que una suscripción si te gusta este canal. Y activa, sobre todo, chicos, activad la campanita del canal. Porque así, cada vez que suba un vídeo nuevo, YouTube os va a avisar y os va a mandar una notificación. Así que espero que os haya encantado este vídeo maravilloso. Que os lo guardéis, que lo compartís. Y nos vemos en el próximo, chicos. Adiós.